¿Qué es la socialdemócrata? ¿Qué es la socialdemócrata? ¿Qué es la socialdemócrata? ¿Qué es la socialdemócrata? Por cierto, la señora Merkel puede que esté dirigiendo a la potencia Alemania al menos hasta diciembre porque las negociaciones para formar gobierno se plantean bastante largas. Primero, hay que ver si el escrutinio de los votos por correo, que son bastantes, no da un vuelco porque la diferencia entre el candidato Alan Shorts del SPD y Armin Lasher, el candidato conservador, pues es punto y medio. No es más. Con lo cual, bueno, parece que pueden ser los socialdemócratas que recuperen el gobierno después de 16 años de Angela Merkel y después de los años que estuvo en Mutkor. Pero ahora mismo lo que sí podemos analizar es que en Alemania no hay contratiempos, no hay sobresaltos. Se apuesta por la continuidad teniendo en cuenta que Alan Shorts era el vicecanciller con Angela Merkel y ministro de Economía. Con lo cual, bueno, hay aspectos económicos que no van a cambiar demasiado, pero sobre todo de lo que se trata es que no haya en la Unión Europea un palón porque la negociación para la formación de gobierno alemán se dilata en el tiempo. Esa es la gran reclamación que se está produciendo en todas las cancillerías, que los alemanes, que los candidatos alemanes, sea quien sea el próximo canciller, pueda llevar a cabo las negociaciones lo más rápido posible dentro de lo que es aunar y tejer un programa común de gobierno, teniendo en cuenta que en eso los alemanes no son nada improvisadores, al revés, en las experiencias anteriores del gobierno de la gran coalición se llevó mucho tiempo para definir muy claramente la letra pequeña para evitar sobresaltos en la legislatura. En cualquier caso, tenemos continuidad en Alemania, gobierne el SPD o gobierne los conservadores y lo que hace falta, sobre todo para gobiernos como el español, es tener la certeza de que la política de la Unión Europea va a continuar en la línea que ya está prefijada en beneficio de todos.